Para ello conectamos con Cristina Martín Jiménez, que es periodista y autora del Club Bilderberg, los amos del mundo y también los planes del Club Bilderberg para España. Señora Martín, ya la vemos en pantalla. Muy buenas noches, gracias por atender a las cámaras del Gatalagua. Buenas noches a todos, gracias a vosotros. Bueno, cuéntenos, no sé si he tenido ocasión de escuchar la explicación de nuestra compañera Cristina, pero en síntesis, ¿qué es el Club Bilderberg? Porque cada año por estas fechas se habla en nuestro país, se analiza también quién es el invitado y se dice todo tipo de cosas sobre este club. Exactamente, ¿qué es o mejor dicho, qué no es? Cuéntenos. Pues el Club Bilderberg es un club ultra secreto, porque mañana comienza la reunión en Chantilly, en Virginia, y los periodistas estamos prohibidos, estamos proscritos, con lo cual no vamos a poder informar in situ, no hay gabinete de prensa, no hay declaraciones, por eso mismo defiendo que es un club ultra secreto, y es un club muy exclusivo. Se crea en el año 54, en plena Guerra Fría, cuando hay dos bloques muy enfrentados, el bloque comunista y el capitalista, y Estados Unidos, vencedor de la Segunda Guerra Mundial, que teme a la expansión comunista, y por eso quiere integrar a la Unión Europea, ya había un movimiento europeo, ya se había celebrado el Congreso de la Haya, y quiere hacer una alianza muy fuerte con Europa para impedir, para que funcione de muro de contención, para impedir el expansionismo soviético. Este club está integrado por las personas que han dirigido las políticas de la Unión Europea, creadores de la Unión Europea y de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Los nombres que aparecen cada año en sus listas, pues están directamente relacionados con las presidencias, con los primeros ministros, con lo cual la historia ha dejado muchísimas pruebas, ya tengo muchísimas actas de las reuniones secretas, que demuestran que esto no es ningún tipo de conspiranoia, sino una conspiración de la élite, conspiración en el sentido latino, de una serie de personas que se reúnen para respirar hacia la misma dirección. Vale. Esta es la explicación histórica, señora Martín. ¿Hacia qué dirección respiran a día de hoy? ¿A día de hoy qué sentido tiene, en pleno siglo XXI, 2017, estas reuniones? ¿Y hacia dónde respiran? Porque se dice que incluso tienen muchísima influencia en casi todos los gobiernos del mundo, en nuestro país, que ahora repasaremos algunos acontecimientos históricos. ¿Hasta qué punto es verdad que son tan influyentes? Bueno, ellos son los protagonistas y los planificadores de la globalización. Uno de los temas que van a llevar a su agenda hoy es si se ha ralentizado la globalización cuando Trump ha llegado a la presidencia de Estados Unidos, ya que Trump es el único presidente que desde la existencia del club no ha pertenecido, no forma parte del establishment norteamericano y está frenando sus aspiraciones. Bildelberg se encuentra también con un grave problema, que ha sido el Brexit, que han hecho lo imposible para que Gran Bretaña permaneciese dentro de la Unión Europea. Y junto con ellos también se siente un poco perdido en su liderazgo, porque hace escasos tres meses muere el alma del club Bildelberg, el que ha financiado con su dinero muchísimas políticas que afectan a diario desde la proclamación, desde la propagación de las teorías abortistas hasta el calentamiento global producido por el hombre. David Rockefeller a través de sus fundaciones, a través de sus ONG, a través de sus universidades. Y Bildelberg, como digo, se encuentra muy perdido. Sus programas colapsan y por ello lleva otro de sus motivos, a otro de sus temas que lleva a la agenda, es la guerra de la información. Ellos han manejado la propaganda de manera muy diestra y ya no les funciona. Ya las personas empiezan a comprender que detrás de las noticias, detrás de los grandes medios de comunicación, pues hay propietarios y hay personas que están manejando los mensajes que llegan a la ciudadanía. Entonces, señora Martín, por intentar resumir cuál es la ideología o digamos los planes o la influencia que pretende tener este club Bildelberg con los diferentes países, ha hablado usted, podríamos decir que son partidarios de la globalización, del control de la población incluso, en este caso también de abortistas, es decir, que tienen una ideología muy muy clara relativista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente. Son relativistas y son anticristianos también, ¿no? Todo lo que es los valores cristianos que ya, de una civilización milenaria, que aunque incluso hay personas que puedan ser ateas, pero que los valores cristianos de la defensa de la vida, de la defensa del valor del ser humano, pues poco a poco van perdiendo poder frente a teorías de supuestas teorías científicas del cambio climático en el que ellos defienden que incluso la vida de un árbol o la vida de un ecosistema determinado puede valer más que una tribu que estaba allí asentada desde hace muchísimos años o una vida humana, ¿no? Entonces vemos cómo van desactivando determinados valores en pro de una civilización muy relativista donde prima el dinero de sus multinacionales y donde ellos hablarán mañana de la crisis de la globalización, ¿no? Para ellos la globalización es la globalización de sus multinacionales. Que Trump no haya firmado, que Trump se niegue a firmar el tratado transatlántico de comercio, el tratado de comercio con el Pacífico, pues a ellos les hace sonar la alarma, ¿no? Les está perjudicando. En la Unión Europea, por ejemplo, lo dijo Javier Solana claramente, es el laboratorio, con sus palabras lo digo, es el laboratorio del posible gobierno mundial. Ellos lo que quieren es imponer un gobierno mundial a través de la ONU. Entonces la Unión Europea, donde los países se les ha obligado... Diga, diga, sí, sí, perdone, no sé, se corta, no sé si se oye bien, no se oye bien, ¿no? Sí, es que cuando hablamos de Bilderberg ocurren estas cosas, así que yo estoy a la chumada. Oiga, ¿qué me está usted diciendo? Que me va a entrar el miedo, que me va a entrar el miedo. Bueno, déjeme seguir avanzando, perdone. Eso es lo que quieres, eso es lo que quieres, no caigas. Ah, bueno, no, no, desde aquí no vamos a caer, resistimos a Bilderberg y a lo que nos echen encima. Pero bueno, básicamente, señora Martín, en concreto, le iba a preguntar, ¿qué pinta Albert Rivera en una cumbre como estas? Viendo la ideología que nos ha descrito, ahora empiezo a entender por qué está ahí. Pero, ¿hasta qué punto se va a hacer Albert Rivera o los otros invitados que han ido otros años españoles? El año pasado creo que fue el señor Garicano, etcétera, etcétera. ¿Qué pintan ahí? ¿Tienen algo que decir o van ahí a ver cómo se mueven los hilos del mundo? Bueno, ellos van a recibir las lecciones, las lecciones económicas, las lecciones políticas de lo que tienen que hacer y diseñadas por quienes planifican. El señor Albert Rivera, yo supongo que van a tratar de que sea el Macron español. Macron acudió a Bilderberg en el año 2014 y siendo ministro socialista. Y elige como primer ministro a alguien de derecha, a Philippe, que acude a Bilderberg el año pasado, en 2016. ¿Qué hace Macron? Viendo Bilderberg que la socialdemocracia, que ellos diseñaron para manejar a las personas, controlarlas con su ideología relativista y todo esto, ya no les funciona, pues tienen que inventar algo nuevo. Y el nuevo invento es el experimento francés, como yo lo llamo. Es la gran coalición. Buscan a un líder que aúna distintos partidos, rotos, fracasados, incluso inventan un nuevo partido, en marcha, y en ese macropartido de solidaridad donde todos caben, aún más relativista que lo que había, pues intentan de nuevo seguir adelante y perpetuarse en el poder, que es lo que hace también Vindelberg. Entonces, lo intentaron con Sánchez, lo intentaron con Pedro Sánchez. Sí. Te invitaron a Vindelberg en el 2015, pero parece que este joven no recibió bien las directrices, ¿no? No se enteró bien de lo que era Vindelberg. Pensaba que podía ir por libre. Entonces, ahora van a adoctrinar a Albert Rivera a ver si se entera de lo que es la realpolitik, ¿no? Enrique Singer está allí y le va a enseñar de qué va la vaina de la política global. Bueno, lo veremos. Ya por último, señora Martín, ¿hasta qué punto Vindelberg? De algunos aspectos históricos, como por ejemplo ha sido la abdicación de Juan Carlos I o, por ejemplo, la entrada, ese giro del Partido Socialista a mediados de los 80, cuando dijo no vamos a ingresar en la OTAN, finalmente ingresaron, porque usted también lo hacía referencia en uno de sus libros. ¿Hasta qué punto el club Vindelberg influyó en estas dos decisiones? La abdicación de Juan Carlos I y la entrada de España en la OTAN. Brevemente, por favor. No hasta qué punto, sino que la diseñó. Vindelberg, todo lo que estaba contando nuestra compañera Cristina Ramos, todo eso lo verifico yo en mi libro, todo eso ha ocurrido así. Y el rey Juan Carlos abdica no un mes antes de que se celebre Vindelberg, sino al día siguiente de que acabe la reunión Vindelberg de 2014, a la que había sido invitada la reina Sofía, después de dos años sin asistir. Me pongo a investigar, y todo lo demuestro en mi libro, que hay un documento del año 1968 en el que Vindelberg designa como sucesor a Juan Carlos. Y en este documento dice que hay que insistirle a Franco para que lo designe a él, entre los varios candidatos que tenía. Al año siguiente, designa a Juan Carlos heredero. ¿Qué significa? Pues que quienes apoyaron a Juan Carlos desde sus inicios, sus aliados, también, llegó un momento en el que por algún motivo que hizo Juan Carlos, que eso sí que permanece aún en el secreto, pues se sintieron defraudados y le dijeron que se fuese al día siguiente de la reunión Vindelberg. Eso es un mensaje muy claro y muy directo para quien entiende los juegos de la real política y los juegos de los globalistas. Bueno, señora Martín, creo que el Borja Utirrez, el alcalde de Brunete, también quería hacerle una breve pregunta, porque después, insisto, el análisis y las reflexiones lo tendremos después, pero ya que tenemos a esta invitada y a esta experta en esta cumbre que se inicia mañana, sí que le rogaría preguntas breves, por favor. Muy bien, perfecto. Buenas noches, Cristina. Tenía tres preguntas y una muy breve. ¿Cuál es el patrón, si hay algún patrón que está siguiendo el club para invitar estos perfiles a cada una de sus reuniones? Dos, ¿cuál es el vínculo exacto que tiene el club con Podemos o al menos con el ideario económico de Podemos? Y el tercero, si hay algún plan que tú estimes que tengan previsto para España. Pues mira, con España están, desde hace dos años, están dándole la espalda al gobierno, en este caso, del PP. Hace dos años que no invitan a nadie. Su compañero de Guindos lo tuvo bastante complicado, creo que fue en el año 2015, cuando él se presentaba como candidato a presidir el Eurogrupo. Y no fue invitado a Bilderberg, no fue invitado a Bilderberg. Su gran contrincante, que era el holandés, se presentó en Bilderberg con cinco pesos pesados. La reina Beatriz, el director del Banco Central holandés, el primer ministro, el ministro de Economía. Entonces, Luis de Guindos, ese fin de semana, se puso un tanto inquieto cuando vio lo que aparecía por allí y se fue directamente a Berlín a buscar el apoyo de Angela Merkel. Sin embargo, Bilderberg, y sobre todo la reina Beatriz, que es la hija de Relaciones Públicas y del primer presidente, el príncipe Bernardo de Holanda, ya fallecido, pues tiene bastante poder en lo que allí se habla. Y como vimos después, pues de Guindos no obtuvo el puesto al que quería, al que aspiraba. En esa ocasión, pues parece que Sebrián ha escuchado algo. Sebrián es que está teniendo muy mal ojo eligiendo en las últimas convocatorias de Bilderberg a los invitados. Él, como miembro del comité directivo, es el que manda la invitación. Este año, tal vez por eso, ha sido quitado de su puesto y ahora lo ocupa en el comité directivo Ana Patricia Botín. Pero lo que quiere Bilderberg es que acudan a Bilderberg personas que luego van a estar en el gobierno. Con lo cual es incongruente las invitaciones que está lanzando esta persona. O no puede controlar al gobierno actual o quiere ningunearlo, porque es que otra lógica, otra explicación no se da. Está clarísimo. Por cierto, es verdad, ¿qué opinan si es que tiene usted algún dato de un partido como es Podemos? Sí que brevemente en el Club Bilderberg, ¿hablan de él? ¿Lo ven como un peligro en España, en nuestro país? O le ningunean directamente, sí, doña Cristina. Pues Podemos también los ha puesto bastante nerviosos, porque Podemos sabe muy bien, o parece saber bastante bien, de qué trata Bilderberg, ya que nunca se ha pronunciado al respecto. Están siempre hablando contra la casta, pero esta es la casta de la casta. ¿Por qué nunca habla Podemos el señor Iglesias de Bilderberg? Es algo que no lo entiendo y que le pregunto en mi libro anterior, en Perdidos. Me encuentro que tienen un programa económico que es por completo Bilderberg. La globalización, el apoyo a la ONU, el apoyo a los organismos internacionales creados por la ONU. O sea, la globalización, el mundialismo. Llego a la conclusión de que por distintas vías, uno por el comunismo y otro por lo relativo, ya digamos, quieren llegar al mismo fin, que es un gobierno mundial, donde ellos impongan las políticas de todo tipo y donde la élite domine al pueblo. Esto es muy antiguo. Bueno, pues doña Cristina Martín, que muchísimas gracias por haber entrado esta noche en el Gatalagua y explicarnos este complejo mundo del Club Bilderberg, hasta dónde llegan sus tentáculos. Creo que las próximas semanas va usted a estar en Madrid, así que le emplazamos a ver si le apetece, si le venga usted al plato del Gatalagua para seguir hablando de este interesante asunto, ¿de acuerdo? Hay un tema interesante, Gonzalo, que van a tocar, que es el de los medios de comunicación. Han invitado a los grandes directores de los grandes medios de comunicación, de Economist, La Estampa, Corriere de la Sera. ¿Me han invitado, doña Cristina? Yo veo que el proyecto ha colapsado. Dígame, dígame. No, que digo que a mí no me han invitado como director de este gran medio de comunicación. Y a mí tampoco, a mí tampoco. Invitan a sus miembros, a sus socios, a los que tienen la misma ideología, con lo cual el problema no lo van a solucionar. Bueno, pues de todo eso, si le parece, de los medios de comunicación que me interesa muchísimo, podemos hablar la semana que viene o cuando usted esté en Madrid. Doña Cristina, que muchísimas gracias y muy buenas noches.